¿Qué tal? Estoy muy contento, voy a hacer una entrevista a Óscar, de Q de Cuenco, que ya le he hecho alguna vez una entrevista, o sea que si quieres saber más información de él, apúntate a la entrevista, o sea, busca aquí otras entrevistas que le he hecho, que le presento, dejaremos en la caja de comentarios información de él para que le veas, porque vamos a ir al grano. Bueno, quiero hablar con él y quiero hacerle algunas preguntas y ya de paso pues hacemos el directo y que se quede grabado y tú también sepas todo. Así que le voy a invitar a ver dónde era. A ver, parece que... Bueno, te estoy invitando, a ver si... ¡Ah, ahí está! Namaste, Abraham. Namaste, Óscar, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de volverte a ver y de hacer una entrevista. Yo también, siempre muy happy de verte, siempre contento de verte, Abraham, qué guay, muchas gracias. Muy bien, me hace mucha gracia tu outfit de Mr. Limonchero, que digo yo. Lo dije que estoy otro día en un comentario y era gracioso, me he acordado de ello. Y fíjate además cuando yo estoy ahora, sabes que estoy en el sur de la India, estoy en Kumili, estoy en lo que es realmente mi casa en el sur de la India. Es una guest house donde vive mi hermano Sukur, es una guest house que tiene su familia. Aquí estoy como sin el como, como en casa, en mi casa, en mi familia. Y cuando me compré esta capucha, me la compré en Nepal y me acordé que era el color de aquí. Y dije, mira, color pantalams, que se llama el pantalams. Aquí estoy a tono, aquí estoy a juego, mimetizado con el ambiente, ya ves. Sí, sí, sí. Marulta, gracias. Yo tengo aquí, mira, yo me voy a poner, yo me voy a poner la de mía, la de Nepal también. Vale, ahí estamos sincronizados, claro que sí. Esta. Yo aquí llevo un poco de esto, pero estoy un poco aquí hace frescos, está bien. Pero ahí tenéis en Madrid un frío de cuidado, ¿no? Sí, hace frío, hace frío. Yo estaba en parte huyendo de eso. El año pasado estuve en Austria todo el otoño, bueno, estuve todo el verano, todo el otoño. Y parté el invierno y fue horrible, fue horrible. Y pensaba irme a la India, además es gracioso porque es gracioso ahora. Pero en el momento en que yo me voy a la India en enero de este año, en el momento de salir del avión me dicen que no puedo volar por una movida de mi billete. Luego descubrí que lo que pasaba era que era kiwi.com, si queréis, para que también doy referencias de que no viajéis con Kiwi si podéis, porque fue un jaleo. Luego me dijeron que es que había habido overbooking y me habían elegido a mí como... Tenía que ser así, al final lo acepté. Y no viajé a la India, entonces me fui a Nepal. Y pasé todavía más frío que en Austria. Un poco horrible. Así que me prometí a mí mismo que si el universo me lo permitía, me lo está permitiendo, que yo me iba a huir del frío, vamos, en al menos un invierno. Y lo estoy pasando aquí en el sur de la India, súper bien, muy contento. He estado en la zona de Costa un mes, que ahí sí que hace calor, calor. Yo estoy súper a gusto. Me he estado bañando hasta casi diciembre, que aquí vine casi en diciembre ya. Me he estado bañando en Barkala, en la playa, todos los días. O sea, súper bien. Bien, aquí estoy en la zona del interior y hace fresquito. Hace un poco de fresco ahora cuando cae la noche, hace un poquito de fresco, pero no hace frío para nada, no tiene nada que ver. Y por el día manga corta, o sea, que estoy súper contento. De hecho, ¿has visto algún vídeo y alguna cosa que además veo que está subiendo últimamente? Que ya lo pondremos en la casa de los comentarios, el blog de Oscar, la web, el YouTube. Y sube cosas muy interesantes, sube vídeos cuando está allí, te explica cosas de allí, te lo enseña, pero no en plan Luisito comunica, ¿sabes? O sea, como algo también, ¿sabes? ¿Cómo lo dices, Oscar? ¿Cómo enseñas tus vídeos cuando estás allí en directo? ¿Por qué te sale? ¿Por qué lo haces? Cuéntanos. Los vídeos, mira, fíjate, ahora hago veces que ves que hago vídeos un poco locos, hay a veces que, a veces ni lo pienso, es en el directo en el momento, saco la cámara y me pongo a grabar lo que sale, ¿no? Y ahora estoy metido con la serie de vídeos de Dualmente. ¿Ya has visto estos vídeos que estoy haciendo? Esto viene de ahí lejos, es una cosa que me habían pedido hace tiempo, gente, pues lo típico, ¿no? Que me dice mucha gente, ostras, esto de la meditación para mí no vale, pero ya podías enseñármelo algún día porque tengo curiosidad, porque es que me siento a meditar y no... Y todos son nubes, todos son pensamientos. Y es normal, es que esto es normal, somos humanos, tenemos una mente. Entonces, esto la gente no lo entiende porque les cuesta la disciplina y la práctica. Entonces yo les digo que esto es un poco como una droga, que cuando la pruebas cuesta dejarla. Y la meditación lo ideal es empezar con poco tiempo y vas a ver cómo tú mismo y tú misma con el tiempo vas acrecentando la práctica en minutos, en minutos, igual hasta horas, llegas al final y súper bien. Y además, bueno, la meta de la meditación no solamente es sentarte y estar ahí sentado un tiempo que ya está bien, pero lo ideal es que lleves lo más posible lo que es la conciencia postural, la conciencia respiratoria, la conciencia mental, 25 horas al día, si puede ser, en tu actividad mundana y diaria. Entonces, hace tiempo que me habían pedido hacer unos vídeos o algo al respecto y hace poco otra vez hubo gente que me lo dijo de nuevo otra vez y dije, ostras, es una señal. Entonces, me he lanzado a hacer vídeos muy cortos, son solo de media hora, en el canal de YouTube, los domingos de diciembre. En teoría, voy a acabarlos el día de 25, el día de Navidad, el último día de diciembre, el último domingo de diciembre. Luego preguntaré a la gente si quiere que sigamos con estos vídeos a partir de enero. Yo ahora en enero ya será entrado, después de Reyes ya, porque ahora tengo, no te conté, tengo ahora una cosa muy chula aquí en Goa. En Goa me voy ahora, estoy en el sur de la India y me voy en breve a Goa. Me voy a un retiro de yoga, que me invitaron porque hubo gente que vino al retiro de Austria, de cuencos tibetanos, que hago cada año, cada verano en Austria. Y esta gente hace un retiro de yoga cada año en Goa. Me pidieron que si podía ir con mis cuencos, y estoy aquí con mis cuencos, y voy a ir a Goa durante una semana para participar en un retiro de yoga, para enseñar dos horas al día, en cada uno de los días del retiro, a la gente para tocar los cuencos, para sanación. Y luego me han pedido una cosa más especial, que voy a hacer una masterclass un día para aprender a tocar sesiones en grupo, conciertos, sesiones grupales, baños de sonido. Así que ya ves, no me aburro, Abraham. ¡Qué guay! Y el canal de YouTube, que lo voy a poner aquí, ¿cómo es? Yo lo sé, pero bueno, dímelo. Q de Cuenco, creo que es tal cual, pones Q de Cuenco. Ahora aparece como, bueno, no hace falta poner todo el nombre. Yo si pones eso, lo que acabo de escribir ahí, en la... Sí, tal cual, tal cual. Que de hecho, tu canal de YouTube es uno de los más... ¿Cómo es de los más visitados en cuanto a Cuenco de Sonido, puede ser? El blog, el blog que tengo, el blog es el de habla hispana, es el blog de internet más visitado de habla hispana. Tiene ahora setenta y tantas mil visitas el blog, a la altura de ahora. Y es el blog de habla hispana más visitado. Y en el YouTube ahí, bueno, ahí tengo mil seiscientos suscriptores. ¡Está guay! Yo siempre no me... A ver, ¿sabes? Siempre está el tema de cuántos likes tenemos, que la vida hoy se basa en eso, en cuántos likes tenemos, cuántos suscriptores, todo esto. A mí me importa más llegar al fondo a una persona y que esa persona le pueda cambiar la vida para bien y transformarla y que esa persona sea súper útil, que tener mil seiscientos suscriptores que no vale para nada, ¿sabes? Pero sí que, bueno, pues yo tengo ahí esa parte y yo quiero llegar a aguantar a más gente mejor. A más gente que le guste lo que hago y que le pueda servir lo que hago, que es un poco mi misión de vida. Por eso, por ejemplo, yo que he visto los primeros vídeos que has hecho de Dualmente, veo que como son más cortitos e incluso un poquito más didácticos, más fáciles de entender, pues es como un formato que para YouTube le puede servir a muchas más personas, le puede llegar a muchas más personas y se puede difundir mucho mejor. Claro, para no hacerlo largo, pensé en hacer vídeos de media hora, siempre nos pasamos cinco o diez minutos, no más, nueve minutos ha durado más, el último treinta y nueve minutos. Son breves para eso, para que, como decía uno de mi pueblo, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Se lo dijo Baltasar Gracián. Entonces, claro, si entramos con el tema de la meditación, que ya de por sí es un poco a veces tocho y denso para según y quién, pues esto está enfocado para principiantes, estos vídeos de Dualmente. Si entramos ya con vídeos largos y tediosos, pues es una historia. Entonces, los hago súper cortos, concisos y doy unas claves. Ya dije el primer día que no voy a hablar de religión, voy a ser muy práctico, aunque sí que es cierto que hablamos de religiones. Hablamos, en el último vídeo he estado hablando de la Biblia. En el anterior hablaba un poco hasta del Corán, hemos nombrado el Corán, hemos nombrado el Lao Tse, que no tiene que ver con religión, pero hemos nombrado el budismo también, que para mí el budismo tampoco es una religión. Según cómo te lo tomes, puedes hacer una religión del budismo o no. Pero bueno, lo que intento es eso, es esa parte de conectar con el sí mismo, no con una religión o con un dogma, porque yo, ¿sabes cómo soy yo? Yo huyo de los dogmas, dogmas ninguno. Todo lo que tiene que ser es probarlo por ti mismo. Vale, o sea que, por ejemplo, un ejemplo de, no sé si del primer vídeo o del segundo, pero a lo mejor el primero creo que fue una especie de presentación. Del segundo, no es un resumen, pero un resumen para que yo me haga la idea de un vídeo de dualmente, cuánto dura y qué tema trataste, por ejemplo, para hacer una idea que la gente lo visite. Pues fíjate, es súper curioso porque el segundo vídeo, los vídeos los hago todos, tengo solo un esquema muy breve de lo que voy a hablar, claro, es media, tampoco he programado mucho, pero luego improviso bastante. Y es curioso porque fíjate, yo estaba, antes de hacer el vídeo, estaba en una puya, en una celebración de una gente, unos vecinos, a 50 metros de aquí, que estaban haciendo una puya súper energética, un ritual súper potente y súper poderoso, de una familia que se iban, el padre, el hermano, un niño y una niña, no, dos niños y una niña, se iban aquella noche, en acabar la puya, se iban a las 11 de la noche y pico acabaron, se iban a Sabarimala. Sabarimala es el peregrinaje más concurrido de la India, son de 45 a 50 millones de personas. Yo estaba en ese ritual. Entonces cuando me fui y me dijeron, no te vayas, digo, no, que tengo una cita aquí en internet, me dijeron, pues vente luego aquí y grabas. Y dije, ¿puedo venir y grabar? Porque una puya es una puya. Sí, sí, vente y graba. Y estuvo muy chulo porque el vídeo, el 2, acaba en la casa de esta gente, se corta la conexión un poco de camino, porque las conexiones en India son como son a veces, y cuando voy a la casa se corta, pero cuando llego se conecta otra vez. Pero cada vez que entraba en la casa, no sé si por la energía de la casa o porque es una casa, entonces estaba pues la conexión menos potente, se cortaba. Pero al final la idea la pillas. Pero bueno, en el vídeo en sí, yo lo que hablo en los vídeos es, en el vídeo 2 estuve hablando de la práctica meditativa. Ya doy unas pautas ahí, que te digo que esto está enfocado para principiantes en meditación, para gente que empieza. Y lo que les explico es un poco cómo tomar la postura, de tomar conciencia física del cuerpo, de tomar conciencia respiratoria. Explico lo que se llama la respiración natural. Explico también la respiración abdominal, que sería ya para más adelante. Primero les doy un poco de lo básico, y luego ya les doy más cositas, más ingredientes, para que se compliquen la vida más adelante. Entonces, pasan por ahí, son vídeos de media hora, cortos, para gente que empieza en meditación. Y ahí nombramos también, pues nombramos textos. Y luego pongo en la pestaña del blog, en la pestaña vídeos del blog, ahí pongo un PDF por cada sesión que hago, explicando un poco el esquema de la sesión. Una vez lo hago a posteriori, porque como improviso un poco también, lo hago a posteriori. Y las citas, las lecturas que he nombrado, pongo un enlace para que te las descargues. La verdad es que siempre das un montón de información, y además de, Jorín, que de primer plano, ¿sabes? Eso me gusta mucho, porque tú hablas de meditación, pero bueno, tú también la practicas, tú estás allí aprendiendo de maestro, la ves, o sea, la vives, estás allí, nos lo muestras. Eso también es un punto muy bueno de tus vídeos, y las cosas que nos muestras siempre de dónde estás. A mí eso me gusta mucho de ti, la verdad. Pues en la siguiente sesión, en la siguiente sesión, que va a ser el día de Navidad, voy a explicar un poquito, vamos a hablar, claro, me gusta, podríamos hablar en cada programa, de cada punto que toco, podríamos hacer un programa entero. Pero lo que hago es decirte cosas por encima, dar la referencia, y después tú, si te interesa esto o aquello más, pues te metes más en aquello o en esto. Y voy a hablar de dos cositas muy particulares. Voy a hablar tres cosas que me han pedido en los comentarios del YouTube, estoy diciendo a la gente que me diga que quiere que hable, una chica me ha pedido que hable de budismo, voy a explicar los doce lazos causales del budismo, una cosa muy interesante. Explica cómo funciona la causa-efecto en el budismo y el karma. Voy a hablar de lo que considero, yo le llamo, en más fórmula que os daré, si os vale, pues genial, que considero los cinco puntos de la felicidad, llámale como quieras, del estar armonioso, del estar feliz, del estar contento, del vivir alegre, de irte a, a ver, en dos palabras, de irte a dormir por la noche y decir qué día más chulo. ¿Sabes? Un poco esa parte. Y también la voy a dar, esa parte. Y voy a hablar de una cosa también, de un libro muy especial, que se llama El Kivalión, que quizás lo conoces, de Hermes Trismegisto. Es un librazo que os recomiendo a todos y a todas. Entonces, lo voy a nombrar en la siguiente sesión, lo voy a explicar un poco los principios que se llaman, los principios herméticos, de qué va eso. Y luego, a quien le guste más y que le resuene, ahí dejaré el enlace para que te descargues el libro. Muy guay. Así que será súper potente la próxima sesión del DualMente. El próximo domingo, el 25. Además, así tenéis excusa para huir de, si tenéis una reunión que no queréis estar en Navidad con la familia o alguien, tenéis excusa para ir a YouTube y ver la sesión en directo. Muy bueno. Y ahora vamos también con otro tema que quería hablar contigo, que ya sabemos que estás en la India. Yo también, la gente, bueno, mis contactos, mis amigos saben que viajé también a Nepal, gracias a ti. Y por los viajes que organizas, los que tenemos el Nepal Experience y tenemos otro que va a ser el India Experience. Pero bueno, el India Experience. El de India, como ya es, vamos a hablar primero porque creo que has tenido algún cambio que he visto en el Nepal Experience y a poder resumir muy brevemente porque, como digo, tenéis muchísima información en el blog de Oscar de esto, es que si no, tenemos que enrollar otra hora más. Pero si puedes brevemente explicar qué es el Nepal Experience y decir los cambios que ha habido o lo que, no sé, lo que tú quieras contar y luego ya vamos con el de India Experience, que se tiene que ser también. Bien. El primero va a ser, ¿verdad? Va a ser el primero en septiembre y ya está cerrado el grupo porque del Nepal hago desde, ya no sé ni cuántos, desde 2018, tú viniste en el segundo grupo del 2018, en el 19 hice también, en el 20 hice un grupo que fue la leche porque de siete personas llegaron dos y nos quedamos nueve meses en Nepal atrapados con el tema del corona, voluntariamente, nos quedamos atrapados porque quisimos quedarnos allí las tres personas. Yo les dije que tenían que volver a casa y me dijeron, ¿tú qué haces? Y digo, yo me quedo, nos quedamos contigo y nos quedamos nueve meses allí, muy guay. Bueno, y en este 2022, en el 21 no se pudo hacer viaje, claro, en el 2022 he organizado dos grupos ya en primavera, muy guapos los dos grupos y de hecho está conectado al tema de la India, el India Experience está conectado al segundo grupo del Nepal Experience de este año, un grupo de Chile que me pidió que querían hacer lo mismo en India, que si les hacía algo para la India y yo ya había hecho la ruta de la India, la tenían, de hecho, la tenía hasta hecha ya, pero yo desde 2018 no había podido venir a la India y ahora estoy aquí otra vez y entonces en septiembre voy a hacerles, les he hecho ya un grupo para ellos del 6 al 20 de septiembre, entonces en acabar ese grupo estoy abierto a organizar otro, eso será desde, hay que cerrar las fechas todavía, pero será desde finales de septiembre pues dos semanas, entraremos ya en octubre y es un viaje diferente, vamos primero con Nepal, Nepal, y te voy a dar una primicia porque hay 3 grupos en el Nepal Experience de este año, el tercero ya está cerrado, ya está lleno, en el segundo me quedan 3, 4 personas no más para llenarlo, son grupos, tú sabes que has estado conmigo allí, son grupos de 8 personas no más, el primer grupo tenía solo una chica, le pedí por favor que accedió, que podía pasarse al segundo grupo y claro, yo entendí, dije, ostras, ¿qué pasa aquí? no sale gente para el primer grupo, ¿por qué? ahora acabo de entender el por qué. Hace años, y esto es lo que te digo la primicia, que te voy a decir que esto todavía ni lo he puesto en redes ni nada, hace años que estoy hablando con el principal de mis maestros de cuencos tibetanos en Nepal, tú además le conoces personalmente, que has estado conmigo allí con él, Santa Rannasakia, este es el número uno del mundo, considerado el número uno del mundo, tengo la gran suerte de ser discípulo suyo, de haber obtenido la maestría con él, yo me he educado con otros maestros de sonido también allí, pero Santa es mi principal maestro y a quien considero aparte de un amigo pues el principal de mis maestros. Bueno, hace tiempo que le propuse a Santa hacer una formación porque ellos lo que enseñan está muy bien, él y dos tipos más que quiero pillar para un proyecto que tengo entre manos y está muy bien lo que enseñan, está muy guay, pero en mi forma de aprender la terapia falta algo ahí, falta cerrar el círculo con algunas cositas, entonces he generado un sistema y he creado una formación de 11 días en Nepal que te lo digo claramente y directamente y no me corto, va a ser la mejor formación de cuencos tibetanos en todo el mundo para profesionales. Voy a enseñar la parte de la kinesiología, el test kinesiológico de cómo testar kinesiológicamente a gente, el test muscular para desde ahí partir de un sistema que creé hace ya muchos años con el tema de la kinesiología y la terapia de sonido. Entonces, voy a enseñar esa parte de cómo aplicar la kinesiología a la terapia de sonido, enseñando el sistema que creé y el protocolo que creé y enseñaré también el módulo de mantras que esto lo he aprendido aquí en India y en Nepal con diferentes gurús. El tema de utilizar los mantras personales, cada uno tenemos, tú también conoces esto, es el curso de mantras personales que has hecho conmigo en Madrid este año, es una serie de mantras que tenemos cada uno y cada una de nosotros y nosotras en función de nuestra carta astral védica. Es una lista de mantras, es una lista secreta, es una lista con la que trabajar, es muy potente y entonces también la voy a incluir, el módulo de mantras personales lo voy a incluir en estos 11 días de formación y más cositas que voy a incluir y luego también estarán Santa y dos maestros más para enseñar las técnicas que yo he tenido la suerte de aprender con ellos y quiero compartir a mis maestros, yo sé que cuando hago un curso de cuencos tibetanos me encantaba compartir el saber que he aprendido en Nepal principalmente algo en India pero más en Nepal están mis maestros en Nepal maestros de cuencos tibetanos pero ahora quiero hacer un compendio de todo lo que enseñan ellos que está muy bien pero con un enfoque muy fuerte y que te vuelvas de Nepal con herramientas ya más que suficientes para trabajar primero es un sistema dual primero trabajamos en nosotros mismos es lo que hay que hacer en terapia es mi concepción estos son los ingredientes los conceptos que yo meto al programa porque ellos enseñan 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 y está muy bien el que enseñan pero ya te enseñan muy en bruto y esto es un diamante y como un diamante en bruto hay que tratarlo como tal hay que tratarlo con mimo y en terapia lo primero que hay que hacer es someterte primero tú mismo tú misma al sonido terapéutico y sentir las transformaciones y entender el sonido y escuchar al sonido y mediante el sonido llegar al silencio interior que es nuestra naturaleza esencial cuando estamos ahí desde ahí podemos ya ahora sí ayudar a los demás con el sonido y ahí es la parte donde entran ellos donde nos van a enseñar a tratar personas con cuencos tibetanos con terapia de sonido hay un día incluso solo uno pero también incluimos técnicas para aprender a manejar gongs pero solo un día gongs va a ser solo un día y también haremos un día al acabar el curso un día de clínica y un día de práctica con gente de allí de Nepal para trabajar con ellos hacer la práctica porque una teoría sin práctica se queda en teoría entonces pues esto van a ser 11 días y entonces es por esto que lo voy a hacer cuando iba a ser el primer grupo del Nepal Experience que todavía te digo ni lo he puesto en el blog ni nada esto y ya tengo gente para esto para este curso tengo gente de Italia de Holanda y de Estados Unidos y una chica que está por aquí hoy me parece de Barcelona cerca de Sitges también está interesada entonces va a ser el primer año que hacemos esta formación y va a ser quiero que sea y lo va a ser la mejor formación de cuencos tibetanos del mundo entero y no me despeden en decirlo porque es que es la verdad tengo los mejores maestros yo conozco muy bien Nepal tú lo sabes yo voy cada año me pego este año he estado cinco meses en Nepal este 2022 y yo conozco muy bien Nepal y conozco muy bien a todos los maestros y con muchos me he educado y hay muchos que ves y que no me cuadran no terminan de gustarme cómo enseñan lo que enseñan lo que dicen lo que hacen cómo viven y lo que dicen y hay otros que tú conoces a uno tú conoces a Santa que son una maravilla de gente y un nivel nivel Dios entonces claro yo ya te digo cuando voy a Europa a trabajar a Austria cuando voy a Europa a trabajar a España yo comparto todo lo que he aprendido pero es que ahora quiero aprender quiero compartir a mis maestros y que aprendáis con ellos también sobre todo enfocado para gente que está interesada en el tema de la terapia de sonido a nivel profesional así que ahí ando ahora te hablo del Nepal Experience en sí ¿vale? que este como ves queda puntualizar queda puntualizar ¿vale? porque también para la gente que se está conectando se ha conectado un poco más tarde ¿verdad? o sea que Oscar nos acaba acaba de decir que bueno primero que Santa es el número uno ¿verdad? maestro de cuencos de sonido que existe ¿verdad? que los cuencos de sonido bueno también igual podéis ver mucha información yo aquí tengo el CD de tu concierto que es lo que llamamos cuencos tibetanos pero que es el cuenco de sonido que tú le das el golpecito y suena la vibración ¿vale? para que no sé si tienes ahí uno para hacer la muestra para que sepa ¿qué es el cuenco de sonido? o lo que es llamado también así más que lo conoce todo el más cuenco tibetano que ahí está Oscar diciendo que va a una formación con vamos la mejor formación de cuencos de sonido y os puedo asegurar que el maestro Santa que yo he estado jamás he estado en su casa es increíble la formación que nos dio y la energía que se transmita y vamos y lo terapéutico que es que parece una cosa así que pero es que es terapéutico mola mucho mola mucho por lo menos tener la mente abierta y averiguar y saber un poquito de esto y el océano de saber que es ese hombre que es un océano de saber con los cuencos y luego lo que tiene que son ya son 5 o 6 generaciones que tiene su familia trabajando en metal ¿sabes? entonces es una tradición que tienen increíble y él es el creador y esto viene a cuento además él es el creador que tú tienes también Full Moon es el creador de estos cuencos son los cuencos Full Moon el creador del Full Moon yo no me canso de decirlo aunque lo repito mucho Full Moon original y esto es importante que lo sepamos Full Moon es una patente que tiene esta gente en Nepal ¿qué pasó? que se convirtió en el mejor cuenco tibetano de la mejor serie del mundo ¿por qué? porque por muchas cosas pero os cuento rápido porque la composición que tiene este cuenco es diferente a la de cualquier cuenco del mundo está el cobre que tiene el cobre que tiene está hecho a base de cobre natural es cobre natural cobre de mina no es cobre reciclado todas las fábricas del mundo todas es todas incluso esta tienen el cobre reciclado para hacer un cuenco tibetano sino no valería lo que vale un cuenco esta es la única serie del mundo que utiliza cobre natural para hacer el cuenco luego tienen la plata tienen más plata están conectados con la luna llena ese es el símbolo del full moon ese es el símbolo ¿qué pasa? que se convirtió en el cuenco más no solo lo digo yo es que lo dicen terapeutas de Estados Unidos lo dicen terapeutas de media Europa lo dicen un montón de gente en Asia en Singapur lo están diciendo también que no hay mejor cuenco que este yo he conocido dos personas que trabajan con cuencos no en Nepal y les he dicho si encontráis una serie que sea mejor que la full moon en el mundo decídmelo porque yo quiero un cuenco y me han dicho los dos por separado lo mismo no busques no hay mejor cuenco que el full moon y es que es así está reconocido el mejor cuenco del mundo esta serie ¿qué pasó? que ganó fama y es una patente pero las empezaron a hacer copias hubo enuncias y todo con esta historia y ahí ¿qué tiene? que hacen todos copias cogen un cuenco normal lo pintan un poco por fuera le ponen el sello el full moon y dicen que ya es un full moon para hacer full moon tiene que haber hecho tiene que haber sido hecho fabricado en noche de luna llena y hacen un ritual hacen una puya que es secreta también y depende de cada luna porque cada luna tiene un significado y depende de cada luna tienen a un al puyari que llevan o a un monje budista para la luna de por ejemplo del pesak que es la de gurupur que es la de la del nacimiento de buda para gurupur nima que es otra otra luna llena que habla de los maestros llevan a otro puyari llevan a gente diferente para hacer la puya la gente que trabaja en ese cuenco por la noche ese día no pueden comer carne han de cortarse las uñas e ir a peluqueros ese día es un montón de historias que tiene este cuenco y tú conoces a santa esta gente lo que tienen es que son puros y me gusta lo que hacen no es que te digan una cosa y luego porque también hay publicaciones en internet y gente que están diciendo gente que que la mitad no es también en Nepal que dicen que esto de los siete metales es un mito cosa que no es cierto esta gente sí que tiene siete metales que esto del fulmón es un mito que no los hacen sí que los hacen yo lo conozco muy bien sí que los hacen en noche sí que lo hacen la puya de hecho cuando tú has estado en la fábrica de cuencos tú puedes ir allí y grabar durante el día y no hay problema cuando vas a la noche al fulmón no te dejan grabar puedes grabar una parte no puedes grabar todo el proceso entonces es una historia el fulmón y santa es nivel dios con el tema de los cuencos pero te voy a hacer un poco de sonido no sé si lo oirás bien son cuencos muy potentes son cuencos muy especiales no se oye muy bien pero porque yo creo que no lo detecta o sea tiene que ir un poquito más lejos porque yo creo que como en la cámara es que suena demasiado y no se oye mucha energía pero bueno sí pero tienes el concierto de cuencos en tu youtube ¿no? este este bueno concierto eso lo grabé más que un concierto está grabado en un estudio en estudios 2000 lo grabé la primera vez que he ido a un estudio a grabar que el técnico flipó un montón con el tipo de sonido de cómo aparecía la gráfica yo no entiendo muy bien de sonido de cuencos pero no a nivel técnico y el tío flipaba de cómo veía las notas y todo y es una sesión que está en el canal de youtube se llama tierra y está completo en el youtube claro esto hice mil copias que se acabaron y entonces lo puse en el youtube para que todo el mundo lo pueda disfrutar y acceder a él ahí ahí muy guay pues genial pues yo estoy flipando con lo del curso suena muy bien si luego te digo de nepal de nepal el nepal experience que tú has estado ya sabes que es un viaje de dos semanas pero me gusta enseñar nepal no como turista no como cuando vas a un país que no conoces de nada y te cuesta verlo porque te cuesta conectar con la gente adecuada ir a los sitios adecuados o gastar el tiempo de una forma adecuada nepal experience está pensado para ver lo que tienes que ver en nepal y más y con cosas que no vas a ver como turista mira cuánta gente como turista por ejemplo ha ido a ver la fábrica por ejemplo la fábrica de cuencos pues no pues claro eso no se ve como turista entonces yo tengo la gran suerte de que estoy muy bien conectado y luego también en los monasterios budistas a los que vamos tengo la gran suerte en algunos he estado viviendo tiempo entonces tengo la suerte de estar bien conectado allí tener grandes amigos y que no saben la puerta de lo que es su casa es un monasterio yo cada vez que voy este año igual a mí se me vamos se me abre el corazón cuando llego allí y cada vez que pues este año con dos grupos y no se cansan al revés son súper amables y cada vez te abren la puerta y te enseñan el monasterio por dentro y es una maravilla y esas cosas no las ves como si vas de turista entonces enfoque ese viaje para eso para hacer yo no soy una agencia de viajes lo que quiero hacer es enseñar Nepal a gente que venga conmigo más como amigo que otra cosa más como una experiencia personal más que un viaje organizado en sí yo huyo de hecho de los viajes organizados por eso mismo porque son no sé un producto y esto no es un producto a mí también me ha gustado mucho el tema familiar ¿sabes? que es como que perteneces a una familia y ya estás y estás despertado en una familia de Nepal y te lo enseñan con todo el amor del mundo y vives una experiencia maravillosa y luego lo que dices tú los amigos que tienes y los contactos que tienes aunque fueras es que ninguna agencia de viajes te va a permitir ir a los sitios ni a pasar por la puerta de los sitios por donde hemos pasado que son son casas son privacidad es una fábrica que la que dice o sea es lo que dice Oscar también o sea es que esos cuencos solo se hacen en esa fábrica no es que tengan una fábrica aquí otra no sé qué es que se hacen allí y no te digo que sean 500 personas trabajando es que son muy poquitas una gente muy selecta que lo hacen un día muy selecto y que es un número limitado de lo que hay de esos cuencos o sea no es una cosa que se produzca con unas zapatillas o sea que también tiene esa cosa cuando lo ves como lo hacen que encima lo hacen de una manera que totalmente no sé no he contado la palabra pero artesanal o sea que es una sincronización y una cosa como lo hacen que es espectacular que también hay videos por ahí que podéis ver en el canal de Oscar es increíble y el viaje a Nepal a mí es un antes y un después no solo además si vas con la mente abierta dispuesto a aprender dispuesto a ver dispuesto a aceptar lo que ves te llevas una experiencia maravillosa un aprendizaje que te va a durar para toda la vida y que luego lo aplicas en tu vida y todo lo que te enseña Oscar todo lo que aprendes allí porque es que aprendas un montón de cosas es un viaje también eso de aprendizaje y de y estar bien no de aprendizaje de estar ahí con los libros de biblioteca ¿vale? es un aprendizaje transformativo o sea es estar viviendo desde que te levantas hasta que te acuestas una de experiencias que además cada rato es una cosa o sea es que me acuerdo que era como wow ¿sabes? ahora una puya pero ¿qué es esto? ahora comer ahora vamos aquí ahora vamos allá ahora yo voy con el sudán que también bueno eso fue espectacular también y luego la parte transformativa que tiene el viaje el viaje es una parte también de viaje interior la primera noche cuando nos sentamos en Nepal siempre os digo esto es un viaje en Nepal pero es un viaje interior es muy importante esa parte de ti mismo y ti misma no estás en un viaje en el Caribe a base de mojitos y de pasarlo bien que ya está bien también supongo no lo sé pero supongo es un viaje interior de transformación interior y los lugares que visitamos el lugar de nacimiento del Buda el lugar exacto o sea aquí donde tengo los pies nació Buda es increíble ese punto y como se me ponen los pelos de punta a veces como hay gente que en el grupo de Austria me acuerdo una chica se echó a llorar como una magdalena allí empezó a llorar como una magdalena allí en ese lugar pero decía estoy bien estoy bien claro no sabe ni qué le pasaba la energía que mueve el lugar y luego otra cosa muy importante la familia lo que has dicho tú de la familia mi familia nepalí que ahora la tuya también todavía hay contacto con ellos todavía hay sabes estamos con el grupo de WhatsApp todavía desde 2018 que hicimos el grupo todavía está activo y Nani está todavía escribiendo y luego la experiencia de ir a comer donde ellos cocinar con ellos algún día o sea eso es increíble esa experiencia es muy grande ah es lo que te quería decir ellos sin ellos sin la familia este viaje no sería posible porque la gente siempre me dice que guay que el viaje con Oscar porque te conoces bien Nepal y te mueves bien pero sin la familia sin la guía que llevamos tenemos una guía que habla español Nani y sin ella de la familia es una guía certificada que es de mi familia nepalí y sin ella y sin Didi sin Rayu el viaje no podría ser lo que es no sería lo que es para nada eso es espectacular y bueno ya aprovecho para decir que si de verdad te interesa que sepas que es algo muy exclusivo muy limitado y que no te veis vamos es increíble o sea que que si quedan plantas aprovecha y ahora quiere el de la India porque el de la India también pinta muy bien pero pinta muy bien bueno pero va a ser diferente ¿verdad? no va a ser o sea vamos a ver ahí el cambio vamos a ver otra cosa sí porque el de la India tiene que ver con más con yo le digo así el de viaje a Nepal tiene que ver mucho con con el sexto y séptimo chakra un poco la conexión con lo divino la conexión interior esa parte transformativa el estar viendo templos budistas el lugar donde nació Buda hacer yoga con Sudambetubal el tema de los buencos tibetanos aprender a tocarlos un poco ir a la masterclass con Santa todas estas movidas está ahí el de la India lo he enfocado de forma diferente el de la India está conectado con el primer y segundo chakra es un viaje enfocado para ir en grupo en amigos solo o sola o también muy enfocado en tema pareja porque en ese viaje en el de la India voy a dar mucho tiempo no mucho pero sí que todos los días horas de tiempo libre porque es que es el lugar cuando llegamos es un viaje que llegamos es en el digo la India pero bueno es en el sur de la India vemos Kerala el estado de Kerala y parte del estado de Tamil Nadu el sur de la India en dos semanas para ver bien la India no nos da más la India necesitas para verla bien dos meses para verla bien dos meses por lo menos para ver durante dos semanas tienes que limitarte y lo limito al sur de la India porque es el lugar que a mí me fascina de toda la India yo conozco el norte está bien pero conozco Goa está bien pero el sur es el sur la gente la comida el ambiente los bosques de palmeras la experiencia que hay es otra historia es otra India y aquí lo que hago es centrarnos más en el primer y segundo chakra ¿por qué? porque si bien es cierto que siempre os digo en el viaje de Nepal intentad si podéis que luego hay gente que no lo ha hecho y no pasa nada pero mejor si lo evitamos intentando comer carne ni pescado en Nepal llevar una dieta vegetariana si es posible hay gente que me ha dicho yo no puedo pues no puedes sabes que la familia nos compra siempre en el mejor sitio la carne y tal y cual pero ya has visto como tratan la carne en Nepal el pescado y la carne en India es totalmente diferente en India vamos a ir por ejemplo a Barkala que es una zona pesquera es una zona de mar con unos atardeceres en los que cae el mar en el mar el sol por la tarde en el mar arábigo el sol y es un atardecer increíble que no hay palabras para definirlo y allí tienes todos los días pescado fresco yo soy vegetariano yo no lo he probado nunca el pescado en la India soy vegetariano desde el año 2006 y hoy voy a ir a la India desde el año 2010 no lo he probado nunca pero todo el mundo me dice que está muy bueno y todos los turistas comen pescado y al revés está muy bueno está recién pescado y es fresco es otra historia y luego el tema del tiempo libre porque Barkala tiene unas playas que son paradisíacas vamos a Malari unas playas que son por Dios es que a mí me da miedo llevar gente porque igual alguno si quiere que vaya a vivir y vamos a pasar también una noche en las backwaters de hecho pasamos dos pero bueno una la pasamos en un barco en un barco que es un que tiene habitación para dormir y yo he estado allí ya antaño y es increíble si vas con pareja es muy bonito si vas sola o sola también y si vas en grupo de amigos también es la historia de vivirlo pero es muy interesante estar allí por la noche en un barco y hacer el vivir en un barco y por la noche es un barco es unos canales que hay internos no estamos en el mar estamos en unos canales internos dentro de lo que es el continente digamos hay unos canales muy grandes y muy amplios de agua que están conectados con el mar es agua totalmente tranquila y es muy bonito luego venimos desde allí venimos aquí donde estoy yo ahora en Kumili venimos a este lugar y aquí vais a conocer a mi hermano Sukur que es un amor yo estoy todo llevo aquí ya casi un mes o si no casi y estoy viendo turistas todos los días que vienen y todo el mundo me dice lo mismo joder que tío más majo que chaval más interesante es muy servicial es un amor las habitaciones son una maravilla para lo que hay en la India son una maravilla las habitaciones aquí aquí iremos también un día Madurai en Madurai hay unos templos podéis mirarlos si queréis en el Google Madurai con i latina al final Madurai poner en el Google Madurai imágenes y vais a flipar hay unos templos allí que son súper barrocos son hindúes y estar allí dentro aparte de la energía que hay es un poco a quien le guste la arquitectura y el arte y la geometría sagrada puede vamos es que no hay palabras para aquello es increíble lo que hay allí es que hay que verlo hay que estar allí y volvemos otra vez a Bancala la zona de playa para pasar los últimos tres días allí vamos también a Yatayu a sitios muy cercanos que están para ver cosas interesantes para visitar lo que no te puedes perder en el sur de la India y también como te digo tiempo libre por eso te digo que está más conectado con el primer y segundo chakra que guay que guay que en resumen el viaje de la India acá aparte que tienes también toda la información en el blog ¿no? tienes ahí todo el itinerario ya ¿verdad Oscar? en el blog tengo el de Nepal el de la India aún no lo he hecho público también es otra primicia que te doy en este programa lo voy a hacer ya lo voy a hacer en breve antes de navidades quiero que esté puesto el programa para ver si se apunta gente en el primer grupo lo tengo ya lleno entonces sería cuestión que venga gente en el segundo grupo final de septiembre principios de octubre y lo voy a poner en breve pero en el blog lo voy a poner sí vale, perfecto vale o sea que ¿cómo resumirías así el viaje de la India en el India en España? ¿cómo lo definirías en pocas palabras? yo definiría una forma de descubrir otro mundo dentro del mundo o sea otro planeta dentro del planeta esto si Nepal ya tiene su qué el sur de la India eso es la historia el ambiente que hay aquí la gente la gente es asombrosa en el sur de la India de verdad son súper amables todo el mundo y todo el mundo es que yo siempre lo digo es que en la India yo podría esto va en serio vale que a ser hombre es una historia de cómo está hecho el mundo y es así es una triste realidad pero por ser hombre pasa más fácilmente que por ser una mujer pero bien es cierto que yo podría caerme en cualquier pueblo del sur de la India y decirles por favor ¿me puedo quedar en tu casa conmigo esta noche? y es que estoy seguro que te van a decir todos que sí todos y esto no nos pasa a nosotros en España ni en Europa tenemos otra concepción de la vida y yo podría quedarme a dormir en casa de cualquier y de hecho esto ya no pero esto lo he hecho antaño en otros viajes cuando era más joven Zanó las primeras veces que venía a veces cogía un tren yo cogía un tren y me iba y no sabía ni dónde iba a dormir esa noche ni dónde iba a parar el tren ni nada y otra la experiencia de viajar en tren es increíble también en el sur de la India y paraba en cualquier sitio y te quedas a dormir si no hay un sitio para dormir y te puedes quedar en cualquier casa de cualquier persona con toda la seguridad del mundo es un país súper amable el sur de la India yo en el norte me he sentido más agobiado más presionado es otra historia que los quiero mucho a todos los indios del norte y del sur pero es otra historia a Goa es otra historia yo fui en 2010 a Goa y era una maravilla Goa ahora yo he ido a Goa en 2018 la última vez cuando fui y dije ostras ya no es lo que era esto para nada ahora voy a Goa y voy al que te he comentado el retiro al que voy voy a hacer un retiro y participo es un retiro de yoga y participo con mis cuencos con el tema del sonido dos horas al día de clase de cuencos tibetanos pero voy a eso voy a eso y acabo el retiro de hecho cuando acabara el retiro me voy a Nepal una semana para cerrar el tema de la formación de marzo y vuelvo otra vez a la India voy a volverme aquí hasta todo el enero prácticamente a mitad de enero y todo el febrero estaré aquí de nuevo en el sur de la India estoy enamorado del sur de la India entonces en resumen el viaje es una forma de descubrir un planeta dentro de este planeta y ver otra forma de vida de la gente te vas a sorprender de como la gente vive feliz con lo que tiene y vas a me gustan los viajes que hago sabes que conectar que la gente conecte no ver como un escaparate la India sino que interactuar con los niños estar con ellas hablar con las familias y ver como te sonríen y ver lo que tienen y lo felices que son con lo que tienen nos da una llave de felicidad y una lección de felicidad increíble y es para disfrutar es un sitio para disfrutar la comida yo soy vegetariano y este es mi paraíso aquí es que como cada día súper a gusto como una vez al día como desayuno como una vez al día y ya está ya no ceno pero disfruto la comida increíblemente sabes que esto es el paraíso para un vegetariano bueno ya hemos descubierto que contigo se puede hacer dos viajes diferentes y al final viajar puedes hacerlo de muchas maneras y con muchas formas o con agencia de viajes o con otras plataformas o por tu cuenta o de mochilero o puedes ir en un plan puedes ir en otro y tú estás ahora en esta entrevista pues hemos descubierto otras dos formas de ver países tan bonitos y especiales como pueden ser Nepal e India y nada es que en verdad todo lo que has dicho en la entrevista está genial para que también previsen la información en tu blog y luego me he dejado una cosa y me he dejado una cosa del sur de la India perdona que te interrumpa en el sur de la India vemos también porque el Ayurveda que es la ciencia medicinal milenaria que es originaria de aquí del sur de la India nació aquí quiero que la gente lo descubra también entonces no vamos a aprender la Ayurveda vamos a sentirlo nos van a dar un día una charla de qué es la Ayurveda para que lo entendamos qué es esto de la Ayurveda cómo funciona de qué va y un poco de la historia y el mecanismo cómo funciona la Ayurveda y luego hay tres días en los que incluyo tratamientos a la gente para que sientas en ti mismo en tu propio ser qué es la Ayurveda sí que aprendemos también aquí o hago aquí un día un día de aprender a cocinar cocina de Kerala cocina del sur de la India ahí hacemos curso con Sukur que es un cocinero desprendido y nos va a enseñar esa parte de cómo cocinar pero solo un día y la Ayurveda para entenderlo y para sentirlo qué bien por mí ya creo que podemos también dejar espacio en los comentarios donde le pondremos información y tal en la cajita esta donde la gente comenta en la descripción del vídeo que vamos a dejar la grabada en la entrevista para que la tengas para que la veas si la estás viendo en directo pues un saludo y gracias por conectarte y en los que más tarde pues también no pasa nada y cualquier pregunta pues la puedes poner también y luego es muy interesante también lo de dualmente porque la gente también lo puedas ver y puedas iniciarte un poco en temas de meditación o de lo que vaya hablando Oscar en esos en ese nuevo proyecto de dualmente que la verdad es que a mí me gusta mucho ese formato así sencillo y simple y cortito y ya más adelante también pues podremos hacer más entrevistas que a mí siempre me encanta tener esta conversación más que una entrevista como una conversación que digo oye pues ya que te tengo que hacer unas preguntas pues por relación a ese directo y que se entere todo el mundo porque yo también lo veo de una manera objetiva para que se entienda mejor para alguien que a lo mejor no sepa mucho de estos temas o siempre tenga un poquito más de curiosidad o la mente abierta que siempre está muy bien que bien Abraham gracias tío eres un amor eres un sol namasté y gracias por abrirme tu canal sí muy contento a mí me encanta hablar contigo y ya sabes que nos tenemos mucha aprecio y mucha amistad y esto es mola al final el comunicar y que se queda aquí grabado y que la gente pueda aprovecharse de ello oye que está muy bien que a mí para mí es algo que me mola hacer y yo creo que a ti también que lo hacemos por con un amor y con una cosa de mostrar a las personas pues cosas que oye que a nosotros nos sirven y que las aplicamos vamos a veces un día más otro día menos otro día ninguno pero oye que ahí están y que a nosotros nos sirve que a nosotros nos sirve Gracias por ver el video.